Crónica del día en que el águila voló Donde el aire es ceniza en el confío Historia de ese niño que el águila encontró Y le tendió sus brazos, a quien sus brazos le robó Así un soldado confesó de como el cielo oscureció En tierras lágrimas lloró, gritando su dolor Que significa libertad, que puede ser tener piedad No puede ya creer en su bandera Si hay sangre que verte, que verte El águila no duerme ya, sus héroes mató Lleva a gala las estrellas que ganó Pero el niño es huérfano de casa y alegría Por lo indiferente que la guerra puede ser Así un soldado confesó de como el tiempo se paró La tierra lágrimas lloró, granizo derramó Que significa la verdad, que puede ser tener piedad No puede ya creer en su bandera Así hay sangre que verte Que significa libertad, que puede ser tener piedad El sol que nunca más saldrá La densa oscurecida La densa oscuridad Así un soldado confesó De como el cielo oscureció Que puede ser vencer por tu bandera Así hay sangre que verte Que verte Dime dónde está la libertad La libertad Dime dónde está la libertad Dime dónde está la libertad Dime dónde está la libertad Gracias por ver el video.